conferencia mi identidad en cristo día 3 audio 1 qué bueno es para mí estar junto a ustedes otra vez y para las que llegaron hoy hemos estado estudiando algunos temas en los audios anteriores vimos mi identidad en cristo un planteo sincero la vida de moisés la lucha que le enfrentó tratando de encontrar que dios quería para él él no tenía que ser un príncipe en la corte de faraón ni un esclavo entre los hebreos también vimos mi identidad en cristo una paternidad segura los beneficios de ser hija de dios y contar con la verdad de que le pertenezco como hija que tiene propósitos para mí y que cuento con su protección hoy comenzaremos mi identidad en cristo una propuesta sabía segundo timoteo 2 1 dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús en esta segunda carta timoteo pablo siervo de dios estaba preocupado por la obra del señor y por su hijo timoteo que para ese entonces tenía como unos cuarenta años y él le dice estas palabras esfuérzate en la gracia si lo queremos leer de otra manera lo que él le estaba diciendo es hazte fuerte en la gracia la misma idea tiene efesios 6 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza esa gracia que estuvo presente en la salvación es la que debería estar presente en nuestro andar diario en primera corintios 15 10 el mismo apóstol dice por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo el apóstol dice he trabajado si bien él era consciente de sus debilidades a la hora de enfrentar la oposición y las dificultades él lo había hecho permitiendo que la gracia de dios le ayudara le alentara más que sus propias fuerzas y seguías 40 29 da el mismo sentido él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de que no tiene ninguna y la palabra esfuerzo en este texto es vigor fuerza poder y todo esto está a disposición para nosotras en cristo el consejo la propuesta que está escrita aquí en timoteo no es exclusiva timoteo es el desafío que como hijas de dios debemos aceptar y pablo le declara timoteo que esfuérzate en la gracia lo va a estar ejemplificando en tres oficios el primero es el oficio del soldado segunda timoteo 2 3 dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la fin de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado dos consejos le da al soldado primero sufre penalidades segundo no te enredes penalidades son aflicciones adversidades situaciones contrarias o desfavorables los sinónimos para esta situación son disgustos sin sabores contrariedad calvario y el primer consejo en el texto es sufre también quiere decir esa palabra soporta yo no sé de dónde sacamos la idea de pensar que como cristianas toda nuestra vida va a ser un camino de rosas cuando la verdad es que realmente vamos a pasar dificultades segunda timoteo 2 8 dice acuérdate de jesucristo del linaje de david resucitado de los muertos conforme a mi evangelio el señor jesús pasó por dificultades y si él las pasó querida como no las vamos a pasar nosotras necesitamos aprender a imitarle a él en todos los aspectos de nuestra vida el ejemplo del soldado aquí es clave porque hay algo muy interesante de los soldados y es el hecho de que ellos se preparan para la guerra en tiempo de paz esto es así porque el soldado sabe que cuando lleguen los conflictos él deberá usar todo lo que aprendió para defenderse y sostenerse en pie esto le implica disciplina disciplina que le va a dar fortaleza que va a producir cambios en su vida a través de un duro entrenamiento para fortalecer lo que en él es débil sufre y soporta es parte del entrenamiento de dios para hacernos más resistentes a las pruebas pero nosotros no lo vemos así lo opuesto a sufrir y soportar es desistir abandonar apartarse a cuantos conocemos tristemente que ya no están en las filas cuantos han abandonado la fe y no lo digo por juzgarles también he tenido ganas de abandonar pidiéndole al señor que no me hiciera pasar por esta o aquella situación pero por la gracia de dios y su entrenamiento aquí estoy y no fue porque sea más madura que otros sino porque acepté las adversidades entendí que son parte de la formación en mi vida e incluso he aprendido que sufrir tiene beneficios el beneficio de confiar en dios porque cuando pasa el dolor y la dificultad me doy cuenta que valió la pena esperar en dios el beneficio de que las pruebas me hacen sensible a los padecimientos de otros y que yo puedo acercarme con el mismo texto y el mismo consuelo que dios me dio a mí pero hay otra parte del texto no solo es soporta y sufre también dice no te enredes es tan fácil en la actualidad con las redes sociales el meternos en líos hay un videito en youtube si quieren buscarlo que dice si usas redes no te enredes y habla de una serie de asuntos que tenemos que cuidar como cristianas con alguien dibujando en una pizarra es una manera muy fácil en este tiempo de enredarnos en cosas que no nos corresponden que no son las que dios quiere para mí pero el texto específicamente está hablando de actividades civiles cuando dice los negocios de la vida los negocios de la vida son aquellas cosas que dios nos ha dado para disfrutar como un trabajo una familia amigos el peligro está en que yo me enfoco solo en esas cosas y no en el señor Dios nos llamó a su ejército para que dediquemos nuestro tiempo solamente a esto un autor mencionando este texto decía un soldado que milita para el señor tiene un corazón ardiente por las cosas que mueven el corazón de Dios un soldado que se enreda en los negocios de la vida solo va a tener un lugar en un asiento, en una iglesia o en un ministerio pero va a estar lejos de agradar al señor como soldado Dios no me dio mi trabajo para que viva para trabajar Dios no me dio mi familia para que la use como excusa y no involucrarme en sus planes Dios no me dio hijos para que yo le dirija la vida Dios me ha dado todo para que lo disfrute pero que no olvide que Él es el centro de todas las cosas entonces cabe esta propuesta para nosotras acerquémonos y esforcémonos en la gracia de Dios para alcanzar todo aquello que Dios quiere para mí como soldado suyo un autor mencionando este texto decía un soldado que milita para el señor tiene un corazón ardiente por las cosas que mueven el corazón de Dios un soldado que se enreda en los negocios de la vida solo va a tener un lugar en un asiento tanto en una iglesia o en un ministerio pero va a estar lejos de agradar al señor como soldado Dios no me dio mi trabajo para que viva para trabajar Dios no me dio mi familia para que la use como excusa y no involucrarme en sus planes Dios no me dio hijos para que yo le dirija la vida Dios me ha dado todo para que lo disfrute pero que no olvide que Él es el centro de todas las cosas entonces cabe esta propuesta para nosotras acerquémonos y esforcémonos en la gracia de Dios para alcanzar todo aquello que Dios quiere para mí como soldado suyo la gracia de Dios para alcanzar todo aquello que Dios quiere para mí como soldado suyo y esforcémonos